Hola Tati, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gusto de saludarte nuevamente. Bueno, te quería llevar un poco a la pregunta que te hizo recién mi colega, más o menos. ¿Qué opciones le acomodan al plantel, a Ariel, a ustedes como dirigencia también, para poder jugar en condición de local lo que resta de este campeonato y hasta que sea la nueva reapertura de San Carlos de Apoquindo? Todo el éxito, muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Mira, desde el punto de vista deportivo, siempre el campo de juego va a ser un elemento importante, tanto para el cuerpo técnico, para la agencia deportiva y para los jugadores. Y como dije recién, los recintos que hemos visitado, todos cumplen con eso. Luego después viene la parte de la operativa del estadio, después viene la parte de la disponibilidad y la disposición, perdón, la disponibilidad, porque ahí también juegan otros equipos, entonces puede ser que a lo mejor uno pueda tener la posibilidad de jugar en uno, pero resulta que no se puede porque el equipo que juega habitualmente ahí juega al mismo día o juega en alguna situación. Entonces también velamos un poco por la comodidad también para el hincha que pueda llegar. Entonces todos los elementos están arriba de la mesa, pero resumen para el cuerpo técnico y los jugadores y la parte deportiva, siempre el campo de juego es una parte importante. ¡Gracias! ¡Gracias!